¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que hagan un nuevo video de una nueva video reacción. Hoy vamos a reaccionar de Bows Family, o sea, la familia de Bowser. Vence a Mario, por lo que entiendo. Pero antes vamos a leer un chiste de humor negro que dice así. Durante un partido, un futbolista sufre un fuerte golpe y se le sale la clavícula. Se va inmediatamente al médico. Vamos a ver, ¿qué le ocurre? Mire, doctor, tengo un hueso fuera. Pues, hágale pasar, hombre. Dios mío, no puede ser que sean tan malos los chistes. ¡Qué hijo de puta que son! ¿Qué hijo de puta que son? ¿Te imaginas que un día venga el autor? Es Samuel Red y me diga, ¿qué te pasa con mis chistes, guacho? Dios mío. Bueno, el creador original es, verán acá, señor pelo. Está en un arroba abajo en la descripción. Y también está en la descripción el link del video para que vayan y le den apoyo tanto al canal, como al video, como a este video y a este canal. Así que nada, vamos a ver qué onda. Veamos. Estaba practicando cómo hacer la voz de... Estaba practicando... Estaba practicando cómo hacer la voz de Bowser Jr. Y salió, y esto salió. Y esto, o sea. Escucha, hijo. Estoy cansado. No, no, no. Quiero jugar a la voz de gato, papá. Quiero tener un Mario de gato, papá. Quiero ser un Mario de gato, papá. Déjame enseñarte cómo ser... No, no serás Mario, papá. No has hecho nada. Estoy cansado, hijo. No estás ni animando a ganar, no estás animando a fuego. Así que escúchame, ¿vale? No, papá. Estoy cansado. Quiero jugar a juegos, papá. Quiero jugar a juegos. Y también quiero... ¿Por qué el Yoshi se muestra, papá? Quiero... ¿Por qué el Yoshi se muestra, papá? Hijo, recuerdo el momento... Con el Mario... Con el Mario, hijo. El hijo de Mario. Te cae en la risa, te cae en la risa Te cae en la risa Te cae en la risa ¿Qué? No Es mucho probably Me das a la risa Me das a la risa No te deshacen la risa No te das a la risa No te das a la risa Tengo la risa Bueno, te lo he pegado A la risa Así que nada gente, eso quería decir Espero que les haya gustado la video reacción Vamos a ver otra después Así que nada Un saludo aquí un montón, cuídense y bye Chau Acá van a ver el capítulo anterior Y la video reacción anterior y la video reacción siguiente Y abajo en la descripción está la lista de reproducción Con todas las video reacciones Y la página oficial del canal con todo el contenido del canal Así que nada gente, ahora sí, chau Chau